Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la Virgen era María. María, no temas, pues gozas de la gracia de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser? Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. Isabel, María, ¡oh, María! Eres la más bendita entre las mujeres, y bendito el Hijo que traerás al mundo. Pues al escuchar tu saludo, el bebé que llevo dentro de mí saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra con Dios mi Salvador. Desde ahora siempre me llamarán bendita. Escuchen, hombres de Nazaret. Por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Y María fue a Belén para inscribirse con José, su esposo. Pero no había lugar para ellos en Belén, y el único albergue que encontraron fue un humilde establo. Había algunos pastores en aquella región quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos y la gloria de Dios los iluminó. Hoy nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre y fueron los primeros en difundir las Buenas Nuevas o Evangelio sobre la Madre Virgen y el nacimiento del Salvador. Gracias. 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 Gracias.